La tierra que era estéril comenzó a producir y ellos decían cómo va a producir si nosotros no hemos sembrado Quiero que levante la mano por favor, ahí es donde tú entiendes que a partir, a partir del levantamiento de la gente que Dios marca Te darás cuenta que Dios te va a introducir a crecimiento de lugares, de cosechas que tú no sembrases ¿Cuál es la idea? La idea es que comenzó a producir la tierra, la semilla comenzó a multiplicarse Cuando la semilla comenzó a multiplicarse, entendí algo poderoso allí ¿Tú sabes lo que es tu ver una cosecha donde tú no pusiste maíz? ¿Tú sabes lo que es tu ver una cosecha de rulo donde usted no sembró una cepa de rulo? La gente dijeron ¿Qué está pasando en la ciudad? Y alguien le dijo uno de los adivinos, por eso era que los adivinos Dios tuvo que callarle la boca Aunque era del diablo pero él hablaba Él decía mira, mira, mira Lo que está pasando es que Dios despertó el espíritu de los profetas El espíritu de los videntes y el espíritu de los hombres de visión Le dijeron ¿Cómo va a ser? ¿Cómo que Dios lo despertó? Pero sí, por 20 años estaban dormidos, por 20 años ellos no hablaban, por 20 años ellos no escuchaban Aunque sabían lo que iba a pasar no podían decir nada Te voy a decir algo, al que está al lado tuyo dile prepárate que se va a despertar tu tierra Se va a despertar su semilla, se va a despertar tu casa Sacúdelo, sacúdelo, dile te va a despertar, sacúdelo La tercera cosa que pasó por favor atento aquí La tercera cosa que pasó y quiero que esté atento con eso No solamente ahora se despertó la tierra La tierra no solamente comenzó a producir Observe bien que ellos no habían llegado Solamente se estaba anunciando La tercera cosa que pasó Agarra esto porque es muy tremendo Tú sabes que fue lo que pasó Es que no quedó en Israel una mujer estéril ¿Por qué? Porque el profeta tenía la palabra Recibe milagro Yo tengo una unción hoy que hasta la vieja sale en preñe esta noche Hay gente, los que no tienen úteros que se preparen Agarra esa mujer, agarra esa mujer, agárrala, agárrala Hay alguien que se atreve a correr Hay alguien que Dios lo ve embarazar Levanta la mano y dile prepárate Prepárate, prepárate Alguien adore a Dios por favor en este lugar Alguien adórelo Tráela, tráela, corre, tráela Ven, 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 corre Mujer En tu día En tu día, tómalo Fuego de Dios La gloria de Dios está sobre ti mujer Fuego Alguien adórelo Alguien adórelo Alguien adórelo Hay alguien que tiene que entender Alguien adórelo Alguien adórelo a Dios aquí hoy Es el día Levanta tu mano y dile prepárate 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 Vivo Para adorarte Vivo Yo vivo Para adorar Para adorarte Padre Para adorarte Vivo Yo vivo Para adorarte Vivo Yo vivo Para adorar Escúchame por favor Tú sabías Que era un símbolo De falsedad Que en la ciudad Del profeta Hubieran vacas O mujeres estériles Por eso es que yo no acepto En la casa donde soy pastor Mujeres estériles Hoy Dios le cambia La tripa O el mondongo O lo que sea Pero hoy Las mujeres que están aquí Que se preparen Que van a parir Por chorro Si hay alguien al lado tuyo Dile prepárate Dile prepárate Pastor Esther Oh Wow muchachos Le vamos Vamos Por éxito Par adorarte Par adorarte Pare Por amorte Para adorarte Por amorte Le va Va Laitic Por ifa Alguien tiene que levantarse y creer que se ha levantado Para adorarte, para adorarte Tú sabes algo, tú me puedes hablar de otras cosas Pero de eso te puedo hablar yo El diablo quería matarme a mi mujer y quería matarme a mi muchacho Diablo del diablo Maldigo al diablo, ojalá le dé un infarto Ese malvado Alguien está aquí hoy Por eso el diablo no quiere saber de los profetas Porque los profetas todos los días le mandamos un dardo Alguien está aquí por favor Al que está al lado tuyo dile Si tú no te prendes quítate del lado mío, quítate ¡Quítate! Dile quítate Hay alguien que se prendió allá atrás, se prendió Hay alguien que Dios lo va a sanar ahí, prepárate Despertaron los vivientes ¿Sabe? ¿Sabe? Esa mujer que usted ve ahí Que la compré en 250 pesos Esa me costó caro Y ella me compró a mí en 250 pesos Cuando no íbamos a casar costaba 500 pesos Y ella dijo Yo doy la mitad y tú da la mitad Yo no sé por qué ella lo hizo Pero está bien Como quiera Como quiera, eso es mío No digan amén Que yo digo amén Oye, oye, oye Porque quiero dejarte algo hoy Y el doctor nos dijo Váyanse Cuando llegamos a la casa Le atacaron los dolores en la madrugada Regresamos y él dijo Todavía Y cuando llegamos A la clínica que le estaban dando los dolores Le dice la doctora No respire Porque se va a salir el muchacho La acostaron en la cama Porque un profeta no acepta la esterilidad Yo voy a hablarle a gente que crea en esto Un profeta no acepta No acepta la crisis La crisis no es del mecanismo La crisis no es del hábitat De los visionarios De los profetas y de los videntes Por eso es que la religión Por eso es que la religión No puede reprender la crisis Porque la crisis no la puede reprender Si no es alguien que tiene la autoridad Para reprenderlo Y me dice la doctora Venga, tenemos que hablar Y me lleva para un cuarto Y me dice Mira Tú tienes que firmar este papel ¿En qué papel? Uno de los dos se muere O se muere el muchacho O se muere la esposa Le digo Mire doctora Oiga algo Usted sabe de medicina Y yo sé de fe Ni se muere ella Ni se muere él Dios todavía no me ha dicho Que ella se va Por favor Alguien está aquí hoy Tú sabes Porque el enemigo La otra cosa Le tiene miedo a los profetas Porque el profeta No le acepta mala noticia A nadie Te corté Te corté Hay gente que tú Tienes que subirle los vidrios Hay gente que tú Vas a tener que cortarlo Porque solamente Tienes mala noticia Al que está al lado tuyo Dile De Dios Del diablo Dilo La gente que son de Satanás Solamente tienen mala noticia Pero la gente que son de Dios Te dicen La gente ven muertes Pero te dicen Hay vida Hay vida Hay vida Hay vida Si usted no firma No le hacemos la cesárea No le hacemos el parto Porque ya Ya el niño Estaba saliendo Y busqué mi aceite Busqué mi aceite El problema es que Ahí es que tú distingues La gente que Dios Le despierta El espíritu profético Es que la gente Que Dios le despierta El espíritu profético No le da vergüenza Ni que está al lado De fulano De fulano No, 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 no Yo estoy alante Del Dios de Dios Del Rey de Reyes Del Señor de Señores Al que está a tu lado Dile ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? Por eso es que yo creo Que si no se levantan Hombres poderosos Se van a levantar Mujeres locas En Dios ¿Sabe? Y estando nosotros ahí Agarré mi aceite Y le di unos cuantos besos A mi esposa Mami linda Tú no te mueres Tranquila Que todo esto Va a salir bien Y comencé a hablar Con mi hijo El profeta Ronald El pastor Ronald Papi ¿Cómo tú estás? Tranquilo Que tú y yo Vamos a andar Por naciones Tú y tu mami Vamos a andar Por naciones Comencé a profetizarle En la barriga Y me hinqué frente Ella se acostada Habla lengua Habla lengua Habla lengua Habla lengua Con la mano izquierda Cuando un hebreo Te firma Con la mano izquierda Te está diciendo Que no lo acepta Y que no lo cree Agarré el lapicero En la mano izquierda Y con la mano izquierda Le hice un rayón Y le dice Pastor Mira doctora Tranquila Que tú te vas a sorprender Te darás cuenta Que hay profeta En esta clínica Hay alguien Que tiene que saber Que se va a levantar Alguien poder Alguien tiene que saber Que Dios te llamó Para algo grande Por favor Dile a alguien Dile a alguien Dios me llamó Dilo Dilo Agárrate para contarte Cuando llevan a mi esposa Para entrarle en el quirófano Yo estaba afuera Y veo que la van llevando Me dice Usted no puede entrar Y le digo Doctora tranquila Ya está hecho Y con mi aceite Con mi galón de aceite Con mi galón de aceite En la clínica Me dice Aquí no se puede hacer bulle Tranquilo Tranquilo Tú tienes que aprender Que tu arma de guerra No la puedes soltar Por los humanos Tú tienes que activar Tus armas de guerra Prepárate Porque voy a activar Algo fuerte aquí Hay algo que pasó Cuando a mi esposa La están entrando En el quirófano Escúchame Cuando le están entrando Para Dios Darle una lección A los médicos Para Dios Darle una lección A la gente Que no cree Cuando le está entrando El muchacho Salió como un proyectil Alguien tiene que adorar A Dios Por favor Alguien tiene que adorar A Dios Por favor Pero te voy a decir algo Escúchame Escúchame Tú sabes que Comenzando Doctora A entrar y salir A ver Quién es esa mujer Quién es esa negra Tan hermosa Quién es esa mujer Que parió Que dio a luz Usted sabe por qué Porque mis primeras Dos hijas Nacieron con cesárea Y este nació normal Alguien te adore A Dios Por favor Alguien adore A Dios Alguien La cuarta cosa Por favor Me falta una La cuarta cosa Que tiene que saber Cuando Dios despierta Despierta el espíritu De los profetas Y los videntes Agárrate por favor Porque esto es muy fuerte Es que cuando Dios Despierta el espíritu De los profetas Y los videntes Todo lo que estaba oculto En el tabernáculo De Dios Salió a la luz Dice la historia Que cuando el El vidente Se levantó Dice que Una nube de humo Cubrió la ciudad No hay en la historia Otro testamento Que aparezca Con esa descripción Solamente hay dos Descriciones Con tales situaciones Una Se refiere a esta Y otra Es a la destrucción De la ciudad de Tiro Pastor ¿Qué me estás diciendo? Porque yo vi Que se callaron Muchos Tú sabes Que es lo que Te estoy diciendo Que a partir de hoy Todo lo que estaba Oculto Contra tu vida Dios lo va a revelar Todo lo que estaba Oculto Contra tu familia Dios lo va a revelar Todo Dardo contrario Dios lo va a revelar Hay gente Que están planificando Destruir la casa Destruir el negocio Prepárate que esta noche Dios te va a hablar Prepárate que este día Dios te va a hablar Prepárate que este tiempo Dios te va a hablar El diablo será desencamado El diablo será sacado El bufón El hipócrita Será sacado Al que está a tu lado Dile llegó el día De tu libertad Por último Por último Por último Por favor Por último Me faltan cinco minutos Yo mismo me puse el tiempo Porque tengo que ir Por último Ricardo Agarra esta palabra Esta palabra No es para todo el mundo Esta que voy a decir No es para todo el mundo La última cosa Apóstol de Jesucristo Que pasó Cuando fue despertado El espíritu de ellos Es que dice Por favor No hay en otro testamento Que aparezca esta especificación Dice La crisis fue sometida Dios mío Mira, mira Yo he leído Todos esos manuscritos No dice No dice Que vino riqueza Porque puede venir riqueza Y seguir la crisis Yo voy a hablarle A esta gente aquí No dice No dice Que fueron enriquecidos No dice Que les llegó dinero Oye, oye, oye Oye, oye Lo que pasó Por favor Atento Atento Ponte al lado De alguien Que tenga espíritu De prosperidad Alguien que tenga Que diga Yo no quiero nada Con la crisis Con la deuda Porque voy a reprender El espíritu de deuda Ahora Prepárate 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 Los graneros Hay gente Está aquí Por favor Lo que Dios hizo Eso fue Tú sabes Tú sabes Tú sabes que voy a hacer Le voy a dar Una lección Le voy a enseñar A ellos Que si yo los quito A ellos Ellos van a seguir En situaciones críticas Tú sabes que Cuando despertó El vidente Y el profeta Necesita que la gente Te den Dios lo que necesita Es que su palabra Se cumpla Quiero que te prepare Prepárate Y oye Oye Es que estoy cerrando Quiero irme de aquí Oye Y dice Que las piedras preciosas Salieron Déjame hablarte En buen sentido Cuando Cuando El El Viene un tiempo Donde el mundo No va a pelear Por petróleo El petróleo Ahora la gente Están peleando Por petróleo Pero luego Van a decir Mira ya hay petróleo No, no, no La gente No van a pelear Por petróleo ¿Por qué? Porque cuando Tú estudias Las traducciones Hebraicas La palabra Ruad Vidente Cuando tú estudias Radheb Es aquel que Dios pone Ninguno Tienen que ver Con petróleo Todos tienen que ver Con oxígeno Ya, 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 ya Ya, ya Lo que Lo que ellos decían es Que la palabra Viaja Es en el aire Pastor, pastor Dímelo Tráeme el español Lo que yo te estoy diciendo Es que dentro de un tiempo Prepárate Que mi avión No va a necesitar Mencina Mi avión No va a necesitar Mira, la gente No creyeron Voy a hablarle a esta gente Por favor Lo que estoy diciendo es Que el avión tuyo El carro tuyo No va a necesitar gasolina Simplemente se va a conectar A una fuente de oxígeno Y va a correr ¿Sabe entonces? Las piedras Comenzaron a brotar Como el agua se fue Las piedras salieron Como el agua se fue Las piedras salieron Como el agua se fue Las piedras salieron Y dice que ellos Recogieron las piedras Preciosas Oro Menciona la esmeralda Ah por favor Plata Diamante Yo lo que estoy Declarando hoy Rubíes Lo que estoy Declarando hoy Que Dios no solamente Te saca la crisis Es por eso Que el texto dice Que Dios Sometió La crisis Que es lo que Te estoy diciendo hoy Quiero que te prepares Porque la palabra Profética Va a activar Va a llenar cartera La palabra profética Va a llenar casa La palabra profética Va a llenar tierra Hay gente que Dios Lo saca de la crisis Fuera 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 la crisis Hay alguien que Dios Le está diciendo Comenzó un tiempo Profético Sobre esta casa Un tiempo de gloria Al que está a tu lado Dile rompe la crisis Hay alguien que Dios Le puso algo fuerte Que estaba dormido Se va a despertar Cuando se despierte Te darás cuenta Que está en un mundo Que no puedes soportar Lo que Dios te dio Mira, mira, mira La agarró Dios la agarró La agarró Se despertó Se despertó Tres Tres Uno Dos Prepárate Se va a despertar Se va a despertar Va a sentir la unción Del despertar Dos Dos Muchachos Dos Y tres Fuego 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 La agarró Fuego Recibe fuego Recibe fuego Recibe fuego Fuego del Espíritu Santo Recibe fuego La agarró Eterno Hija Lo que tengo Te doy Dios Poderoso 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 Tómalo Tómalo Agábalo Tómalo Agábalo Agábalo Dios mío Tómalo Agábalo Agábalo Poderoso Pero lo que tengo Te doy Lo que te profeticas Es cumplir Lo otro también Servidores Tómalo Digno 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 No hay otro Como él La agarró La agarró Fuego Agárralo Agárralo Dios ¿Qué es esto Padre? Hay alguien Que tiene que tomar Mujeres de guerra Mujeres de guerra Mujeres de guerra Mujeres de guerra Se levantan Mujeres de guerra Se levantan Mujeres de guerra Se activó Se activó Se activó Se activó Se activó Tomalo Tómalo Tomalo Agábalo Agábalo Cerrante, cerrante Cerrante, cerrante Cerrante, cerrante Alguien debe prepararse para lo que viene Santo, Santo Alguien prepararse Adoradoras, recibe fuego Toma, toma Alguien adoria, agárrala, agárrala La abrazó, doradoras, agárrala Palabra, agárrala La abrazó, doradoras, agárrala Alguien adoradoras Palabra, agárrala, agárrala Vamos, 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 vamos Vamos, vamos Vamos Por esperar con paciencia ¿Dónde están los jóvenes de Dios? Jóvenes poderosos Jóvenes Es para ustedes ¿Están listos? ¿Están listos? De lo que tengo, le doy Toma ¡Wow! ¡Osa! ¡Rebebe! ¡Sendorobosa! ¡Rebo! Juego de Dios sobre ellos Juego del Espíritu Santo sobre los jóvenes Juego Juego sobre la trama Juego sobre los jóvenes 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 ¡Gracias! Poder